políticos catalanes. En definitiva, el presidente de la Generalitat, como todo el mundo sabía de antemano, ha comentado y ha hablado con el presidente Sánchez de la autodeterminación. El presidente ha contestado, como no puede ser de otra manera, con el altísimo autogobierno, descentralización política, cumplimiento del artículo 2 de nuestra Constitución y del Estatuto de Cataluña. En ese espacio de diversidad territorial y de derechos iguales de los españoles y de las españolas y, por tanto, de los catalanes, han podido también dialogar en posiciones que todos conocemos y que, obviamente, son también obligadas para el Gobierno de España. Ha sido una reunión larga. Seguramente lo saben por la espera a la que han estado ustedes sometidos. Pero concluyo, ha sido una reunión de trabajo eficaz, institucional, pero también llena de cortesía y de cordialidad. Por nuestra parte, se va a sostener este clima y esta propuesta de trabajo, porque creemos que hay que aportar soluciones, porque creemos que todo el mundo tiene y debe que ayudar y porque en ese plano el Gobierno de España da un paso importante para que a Cataluña llegue lo que seguramente toda la sociedad catalana también espera. Reconstruyamos espacios espacios que habían quedado destruidos y seamos capaces.